Dios me los bendiga a todos en esta tarde. Habla la hermana Adelia Suárez. Quiero pasar por aquí para dejar un sueño, una revelación que tuve el día 22, el 21 y una que tuve hoy, 25 de julio del 2019. Gloria a Dios. Gracias. Pues quiero empezar que, pues, hace dos semanas que me había sentido media afligida y me retuve un poco en mi hogar. No me aparté del Señor, me retuve en mi hogar. No visité la iglesia, ¿verdad? Me quedé en mi casa, pero en todo tiempo me mantuve hablando, llorando con el Señor. Y creo que a veces es necesario retirarme un poco y buscar esa palabra del Señor, ¿verdad? Esa confirmación del Señor. No puedo decir que estaba pasando por un proceso, sino son circunstancias que a veces acarrean, ¿verdad? Uno en la vida diaria y a veces uno sirviéndole al Señor y uno como que flaquea un poco también, ¿verdad? Como humanos que somos, gloria a Dios. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser así, Señor, cambia, trabaja en mi carácter. Y me quedé, me recuerdo que el 21, mi esposo se fue a la iglesia en la mañana, yo no quise ir, pero me quedé aquí orando. Y en ese ratito que oré, oré un rato hablando con el Señor, me acosté a dormir porque era temprano. Y recuerdo que tuve este sueño, ¿verdad? En donde yo podía ver dos leones. Y yo decía, wow, dos leones. Y pues el Señor, en verdad, me está confirmando de que yo no estoy sola, casi me sentía yo sola. Me sentía que por más que yo le pido al Señor, como que mi oración no estaba llegando. Pero sabía, cuando me desperté, yo dije, wow, el león de Judá está conmigo, el Señor está ahí conmigo y está ahí cuidándome. Pues entonces ya al otro día, en la madrugada del 22, tuve esta revelación, ¿verdad? Muy bonita, por cierto. En donde, pues yo tenía que ir a pagar un ticket. Recuerdo que yo tenía que ir a pagar un ticket. Recuerdo que yo comencé a caminar y entré a un bosque, era un parque, era un bosque. Y había un árbol, me encontré con un árbol a mi derecha y uno a la izquierda. Pero era de noche, era completamente de noche, estaba oscuro. Recuerdo que yo miré así, hacia el lado, del lado derecho donde estaba el árbol, miré hacia adentro. Había un camino. Y yo decía, ok, está muy de noche. Pero me fijé que en ese piso había una alfombra como de unos cuatro pies de ancho, pero era una alfombra roja. Y yo decía, ¿y qué hace esta alfombra dentro de un bosque? ¿Quién habrá puesto esto? Y era un camino bastante largo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero que yo dije, ¿cómo yo voy a pasar por ahí? Porque a mí me da miedo la oscuridad. Yo soy bien cobarde a la oscuridad. Y más si estoy sola. Entonces yo dije, bueno, pero yo tengo que pasar, ¿verdad? Comencé a caminar. Primero comencé a caminar con temor, con temor. Pero este comencé a, comencé a decir, lo voy a leer, el Salmo 23. Pero lo iba diciendo con firmeza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y según yo iba caminando, gloria a Dios, miré hacia atrás. Y podía ver, con la reflexión ya de que mis ojos podían ver, un perro mirándome al principio de donde yo comencé. Pero no se movía, simplemente me miraba. Y yo lo miré y volví, me miré y seguí orando. Seguí clamando y seguí diciendo, recifando el Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Adelézame esa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué preciosa, gloria a Dios, qué precioso mensaje, ¿verdad?, del Señor. Qué promesa, porque el Señor nos da promesas. Si nosotros leemos la palabra y nos enfocamos en lo que estamos leyendo, estas son promesas que el Señor nos está dando. Pero mientras seguía caminando, el camino era largo. Seguí a mitad ya de camino, yo seguía recitando. Ahí comencé en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y ahí yo recuerdo que yo daba esos pasos firmes, sin miedo, sin temor. Miré hacia el frente, mucho antes como, yo le pondría como unos seis pies antes de llegar a la salida. Yo ahí podía ver muchos animales salvajes. Simplemente estaban al frente, me miraban. Y según yo seguía recitando, el Salmo 121, se comenzaron a virar y se iban moviendo del lado. Y yo seguí caminando entre medio, ¿verdad? Y terminé. He aquí no se dormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Qué promesa más grande. Le digo que según iba recitando este Salmo 121, pasé. Ya los animales se habían dispersado a los lados. Y yo no tenía miedo alguno de esa oscuridad. Entré a la luz. Y ahí desperté, gloria a Dios. Y hoy, 25 de julio, estuve hablando, llorando y pidiéndole, ¿verdad? Señor, este sueño, el Señor me confirmó, ¿verdad? Que no importa el proceso, no importa el problema que yo esté pasando en mi vida personal. El Señor siempre está ahí como un guardador, como un león. Él está ahí como un gigante, cuidando paso a paso cada paso que yo doy. Que Él no me ha abandonado, que Él no me ha dejado. Que se podrán levantar las murallas, se podrán levantar los gigantes en contra de mí. Por ahí está el Señor. Y me quiso dar a entender que la oración que yo le hice, pidiéndole perdón. Y Él me contestó que Él me había perdonado. Que Él estaba ahí conmigo. Me decía, sigue caminando. Eso es lo que significa el sueño. Sigue caminando, que yo voy en pos de ti. No tengas miedo, que yo estoy ahí contigo. Y esta mañana estuve orando, ¿verdad? Y recuerdo que me dormí, entre un ratito soñé con mi hijo que está encarcelado. Y tuve un sueño precioso, donde yo me veía caminando con él por la playa, gloria a Dios. Y que lo llevé a comer, y me abrazó, y fue algo tan bello. Ya que hace ya un tiempo que no lo veo. Y yo decía, Señor, ¿será que Él va a salir ya pronto? Eso fue esta mañana, como a las diez y media de la mañana. Ya hoy, a las dos de la tarde, que el teléfono suena y era mi hijo, va a decirme que quizá Él va a estar aquí. Le van a dar unos pases para que Él esté en mi casa los weekendes. Y los domingos regresa al encarcelamiento. Pero todos los weekendes puede estar conmigo. Y yo dije, gloria a Dios, que el Señor me mostró en la mañana. Y por la tarde me lo confío.